La leyenda de Penélope Fíjate, la edad de bronce, guerra de Troya Nosotros contamos lo que pasó Nosotros contamos por eso, se llama Penélope Seguimos a Penélope Penélope, ella, en nuestro imaginario colectivo Es una mujer que espera fielmente la vuelta de su marido Nosotros hemos hecho una reinterpretación del mito de Penélope De todas maneras, el mismo Homero dice Que es la mujer más inteligente del que él Ha tenido noticia Se dice que es la primera mujer que tuvo el destino Su propio destino en su mano Porque ella decide qué hacer con su vida Con una estrategia absolutamente inteligente Porque esos nobles que asediaban su palacio Que querían su lecho y el poder de Ítaca Ella los mantiene Ella resiste Pero no solo resiste esperando a que vuelva su marido Como una mujer sumisa y fiel No, ella resiste sobre todo esperando su momento Esperando el momento de encontrar su espacio De encontrar su identidad Y lo que encuentra Ulises cuando vuelve Después de estos 20 años Es una mujer que tiene voz Que decide Que se conoce a sí misma Que ha crecido como persona y que ha encontrado su lugar Una mujer que ya no es sumisa Una mujer que quiere actuar Una mujer que quiere echarse a la mar Si es necesario Como hace su hijo Telémaco Buscando a su padre Entonces, esta es nuestra reinterpretación del mito de Penélope Que es una heroína contemporánea Que resiste Y que en esa resistencia Encuentra precisamente su identidad Y su espacio como mujer Como hembra Me parece increíble que se pueda celebrar La situación en la que estamos Me parece una maravilla Porque creo que es un atrevimiento necesario Me parece que es algo de urgencia Hay que empezar a crear otra vez cultura No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video